El número de enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes de Cancún En el domo de la región 221, este día, autoridades de salud municipal inauguraron la Semana Nacional de la Salud en Adolescentes, la cual tiene como objetivo prevenir diversas enfermedades, pero también incentivarlos a vivir una vida sana. Homero León, director de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, indicó que del 17 al 21 de septiembre, se ofrecerán conferencias y talleres para concientizar y prevenir a los jóvenes sobre las diversas enfermedades a las que están expuestos. Comentó que las adicciones son uno de los temas que se abordarán durante las conferencias también. Sin embargo, las autoridades están preocupadas por un incremento del 2%, que se ha registrado, durante este año, en enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, sífilis y VIH. Reconoció que cada vez son jóvenes, de menor edad, los que están contrayendo ese tipo de enfermedades, al no utilizar ningún protección. Se han dado casos de adolescentes de 16 a 17 años, los cuales ya han presentado alguna enfermedad de transmisión sexual aquí en Cancún, explicó, recordó, que las diversas unidades médicas, del Centro de Salud en Cancún, tienen personal especializado para capacitar a adolescentes en dichos temas y también ofrecerles preservativos, en caso de que ya estén teniendo relaciones sexuales. Durante la Semana Nacional de Salud también se aplicarán 4.000 vacunas o VPH, papiloma humano, y 3.000 vacunas, triple viral. Además, durante las conferencias y talleres, se invitará a los jugadores a practicar algún deporte o realizar alguna actividad artística, las cuales, los mantienen ocupados y alejados de las drogas y la delincuencia. Miguel Sánchez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!